Bueno, me parece muy importante que ya no haya solamente una infancia en la cabeza de las personas, sino que la infancia es un fenómeno cultural y social que hace que existan muchas infancias. Van a venir de Brasil, de México, Argentina, Chile, van a venir de otros países que nosotros, de repente, podemos decir, tienen otra manera de concebir el rol que tienen los niños, niñas y adolescentes en esos lugares. Y va a haber un encuentro de organizaciones de estos niños en los que compartirán sus culturas, compartirán sus saberes, sus maneras de vivir la vida, sus maneras de dar afecto. Y lo que se plantea es convertir el vínculo y profundizar también en donde ya existe este vínculo de ternura con la Pachamama, con el Yakumama, con la naturaleza, con la Gaia, con la tierra, como espacio importante de encuentro. También entre adulto y niño, un espacio intergeneracional en donde se tiene que construir conjuntamente. Entonces, ya no solamente hablaremos de una infancia, sino de las infancias. Y podremos vivir con las infancias e inventar o reinventar el lazo social con las infancias, porque otro mundo realmente es posible desde ese lugar. La idea es poder trabajar el tema de la pedagogía y la ternura como una pedagogía que enseña, realmente, a reconstruir o relanzar un lazo social. No es una pedagogía de las aulas, aunque también va a las aulas. Es una pedagogía de la relación humana con todo aquello que comprende su condición como ser humano. La naturaleza, los pueblos, las culturas. Hablamos de demodiversidad, hablamos de biodiversidad. Hay diversidad en todo sentido. Y hablamos de eco-protagonismos, donde los colectivos generan proyectos, generan cambios, pero a la vez se nutren unos de otros de los pasos y proyectos que van dando. A nivel mundial, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes han construido históricamente ya puentes. Yo creo que esta es una manera de intensificar su capacidad de agencia, de actoría social. Y la pedagogía y la ternura es una de las maneras en las que nosotros apostamos porque este vínculo donde el adulto muchas veces es el que dicta todo y el niño está recluido al espacio privado puede revertir ese vínculo y hacer que esa capacidad de poder ser parte del espacio social público sea realmente una forma constructiva de hacer sociedad con los niños, desde los niños. La pedagogía y la ternura es una pedagogía de la relación humana que plantea nuevos modos de convivir entre culturas, con la naturaleza y con los niños. Ese es el eje de la pedagogía y la ternura, donde la diferencia y la demodiversidad, la biodiversidad y la diferencia generacional que puede existir no es pretexto para no construir un mundo otro que realmente sea justo y digno para todas las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!